¿Has escuchado de alguien con diagnóstico de catarata o con diagnóstico de carnosidad? Son cosas distintas, se tratan de forma diferente. Y en este video, si te quedas conmigo, te voy a explicar la diferencia entre ambas y cómo se trata cada una de ellas. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal donde platicamos sobre consejos y tips de salud visual, donde platicamos de temas relacionados con enfermedades y condiciones oculares, donde explicamos algunas de las cirugías que realizamos. Este canal fue creado para ti, que quieres saber más acerca de este tipo de consejos y que quieres cuidar más tus ojos y tu visión. Si te interesa esta información, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y compártelo con quien creas que puede estar interesado. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy cirujano oftalmólogo e investigador y te voy a platicar a lo largo de todos estos temas de condiciones relacionadas con los ojos. El día de hoy te voy a platicar sobre algo que tendemos a confundir en los diagnósticos a nivel de los ojos y es la diferencia entre catarata y lo que llamamos comúnmente como carnosidad. El término médico de la carnosidad es el terigión y aunque son dos terminologías que pudieran llegar a parecerse, son situaciones completamente distintas y para eso me voy a ayudar de este modelo del ojo. Primero, explicarte la diferencia en la anatomía y es que recordar que cuando nosotros nos vemos o nos asomamos hacia la parte externa del ojo, nos encontramos con la córnea, que es el lente más externo de nuestro ojo, y la parte que rodea a nuestra córnea se llama conjuntiva, que es donde se forman los terigiones o carnosidades. En la parte de adentro de nuestro ojo tenemos otro lente, que es un lente que cuando nacemos es transparente, que se llama cristalino, y es aquí donde se forman las cataratas. Por lo tanto, son términos completamente diferentes que se forman en partes distintas del ojo. La catarata es la opacidad de este lente con el que nosotros nacemos. Hay muchos tipos de catarata relacionados principalmente con la edad y este lente con el paso del tiempo va opacándose y aquí es donde se forma la catarata en la parte de adentro del ojo. La catarata genera disminución de la visión y visión borrosa y el tratamiento de la catarata generalmente es con cirugía. Entramos, retiramos este lente que se ha vuelto opaco e introducimos un lente intraocular para suplir las funciones de este lente. La carnosidad o terigión, por otro lado, es un tejido que se forma en la parte externa. En esta piel que mencionamos hace rato, que es la conjuntiva, en algunas personas por cuestiones genéticas, en algunas personas por contacto con el sol, cuestiones irritantes como polvo, contaminación, este tejido tiende a crecer sobre el lente externo, sobre la córnea y es lo que llamamos como carnosidad. La carnosidad genera síntomas como ojo rojo, sensación de cuerpo extraño o basura, irritación, lagrimeo. Y aunque el tratamiento inicial en muchas ocasiones es a base de medicamentos, medicamentos en gotas, medicamentos lubricantes, medicamentos para desinflamar, el tratamiento definitivo también es quirúrgico y consiste en la remoción o en retirar este tejido, esta carnosidad y llevar un injerto de piel sana del ojo hacia la zona en donde se retiró la carnosidad. Esto es importante tenerlo en mente porque son dos situaciones relativamente frecuentes en nuestros ojos que se pueden presentar incluso juntas y que tienen que ser tratadas cada una de forma independiente. Si te gustó la información de este video, compártelo con alguien que creas que puede estar interesado, suscríbete al canal para que no pierdas las actualizaciones y si tienes dudas sobre este o cualquier otro tema, escríbeme a través de mis redes sociales.